Ay amor, amor Te quiero confesar que no hay rencor Yo siempre te querré sin condición Después de todo un año yo te perdoné Ay, qué mal que tú seguro has de pensar Seguido en mí te duele recordar ¿Quién soy? ¿Quién fui? Seguro me has llorado Yo sé que con el triunfo Entenderás Que ya no hay cuenta atrás No has podido olvidarme Pero ya te saldé Te detendrías Que ya no hay cuenta atrás Pero ahora ya es tarde Aunque te mueras por volver Ay amor, amor Mejor te dejo ir Mejor así Lo debes superar Mejor por ti Seguro me has llorado Yo sé que con el tiempo Entenderás Que ya no hay cuenta atrás No has podido olvidarme No has podido olvidarme Pero ya te saldé Pero ya te saldé Que me atenderás Que ya no hay cuenta atrás Que ya no hay cuenta atrás Pero ya no hay cuenta atrás Pero ahora ya es tarde Aunque te mueras por volver Muchas gracias Gracias